I just wanna get higher with my lover Veo una muñeca cuando mira en el espejo Get, get, look in all the eyes Think I'm gonna go out tonight I just wanna rock it I just wanna get higher with my lover Veo una muñeca cuando mira en el espejo